Yo te veo triste papi, yo te quiero mucho papi, quiero estar contigo papi, ay papi, ay papi No tengo dinero, pero tengo la luna, yo tengo mi niño, que es mi fortuna Yo no tengo dinero, pero tengo la luna, yo tengo mi niño, que es mi fortuna Why so sad, espera un poquito, anytime lo necesito Ay mi amor, enjoy the city, as long you are young and pretty Yo te veo triste papi, yo te quiero mucho papi, quiero estar contigo papi, ay papi, ay papi Yo no tengo dinero, pero tengo la luna, yo tengo mi niño, que es mi fortuna Yo no tengo dinero, pero tengo la luna, yo tengo mi niño, él es mi fortuna Ay mi amor, viene despacito, ay mi amor, esto está bonito, ay mi amor, cantar y sorrir, es medicina para vivir Let's go San Marino papi, fly in Puerto Rico, let's go to the beach, ay papi, ay papi, ay papi No tengo dinero, pero tengo la luna, yo tengo mi niño, que es mi fortuna Yo no tengo dinero, yo no tengo dinero, pero tengo la luna, yo tengo mi niño, él es mi fortuna Ay mi amor, viene despacito, ay mi amor, esto está bonito, ay mi amor, cantar y sorrir, es medicina para vivir Que es mi tú, a mi amor, canar y sorrir, es medicina para vivir